Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, tenemos sobre el tapete acontecimientos que sacuden el sistema de justicia en la República Dominicana. Todo lo que está sucediendo en este momento anuncia que tiene que haber cambios en pro de la transparencia y de la justicia. Todos hemos visto cómo este entramado de corrupción señalado por el Ministerio Público bajo el nombre de Operación Coral, que involucra tanto al Ministerio de Defensa como a la Policía Nacional, nada menos que por más de tres mil millones de pesos, y que se dice que viene de viejo, es algo que nos pone a todos los pelos de punta, aunque algunos digan que eso se sabía desde antes. Ya fue impuesta la medida de coerción por la jueza Keila Romero, quien impuso a cinco de los seis imputados la medida de prisión preventiva por dieciocho meses en Najayo Hombres, a los cuatro hombres, y en Najayo Mujer a la pastora, a la llamada pastora. O sea, Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Guzmán Sánchez, apodada la pastora, y Daniel Antonio Flete Guzmán, mientras que Alejandro, y también Alejandro José Monteros, mientras que a Raúl Alejandro Girón Jiménez, este fue sometido a prisión domiciliada en domicilio desconocido, porque con este individuo se negoció por sus declaraciones como testigo clave en la acusación. El caso, por supuesto, se declaró complejo. Entonces, en otro punto, amigos, tenemos que el juicio relacionado con los imputados de Odebrecht sigue atascado, sin resultados visibles, y los imputados en el caso Caracol, pues esperamos todos el desenlace de la sentencia. Por otro lado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha estado reuniéndose con importantes organismos de la sociedad y diferentes juristas penalistas con relación al Código Penal, del que tanto hemos hablado. Esto para la aprobación de este código, para que salga lo más correcto posible. Bueno, pero hoy vamos a conversar sobre el tema de la justicia en la República Dominicana, y tenemos vía Zoom el licenciado Manuel Ramón Vázquez Perrota, quien es un observador muy fino de todo lo que pasa en el país y principalmente lo que es en el área de derecho, en el área de justicia. Bienvenido, Manuel Ramón. Muchas gracias, Mónica. Siempre gustoso asistiendo a tus invitaciones. Manuel Ramón, ¿tú crees en este momento que esta coyuntura que vivimos será un inicio para descentrar el sistema de justicia y por ende el manejo de los recursos en el país? Porque si no, podría resultar todo lo contrario. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, hay personas a nivel mundial, me viene a la cabeza, por ejemplo, autores como John Nassbitt, Patricia Averton, que tratan temas que son de megatendencias. O sea, ellos se ocupan de analizar a nivel mundial las grandes tendencias, o sea, de las de sociedades completas, del mundo completo. Y ¿por qué no podemos nosotros en República Dominicana por lo menos hacer el intento de describir las megatendencias para este país? Mira, es un deseo, es un anhelo de muchas generaciones de la República Dominicana que ya se llegue al tan anhelado estado de derecho. ¿Y cuál es ese estado de derecho? Óigame, que la ley se respete. Tan simple y sencillo como eso. Que el ciudadano en la calle respete la ley, que los comerciantes, que los industriales, que los jueces en los tribunales respeten y apliquen la ley. Cuando tú estás en una situación como esa, entonces tú puedes hablar de un estado de derecho y entonces se vive muy cómodamente. Yo quisiera llevar un mensaje claro y tan directo a la ciudadanía, a la nación dominicana, de que ese anhelo se convierta en un en un fin en sí mismo de un deseo que no pare ni seje nunca. Porque ahí es donde ya viene la paz, la tranquilidad, el sosiego para la gente buena, porque a quienes no le conviene el estado de derecho, evidentemente, es a los sinvergüenzas, a los pelafutanes, a los que sacan provecho de Río Revuelo, o sea. Entonces, todo lo que ha estado sucediendo es positivo. Eso es lo primero que tenemos que decir. Yo no tengo una bola de cristal para decir cómo va a terminar todo. Me da la impresión, por ese análisis de mega tendencia, de que el país ha cambiado. Porque si tú vas a generar cambios en un sistema que estaba maleado, es sumamente importante la visión que tú tengas de cómo se está comportando la sociedad con miras a esos problemas. Y si tú te das cuenta, desde hace ya bastante tiempo, la sociedad está muy empoderada. O sea, yo creo más en la sociedad que todavía en un sistema judicial, en unos poderes del Estado, que aunque van enviando mensajes de que quieren hacer las cosas bien hechas, necesitan de un apoyo ciudadano total, de un compromiso irrestricto, con miras a conseguir ese cambio que todos anhelamos. Entonces, mi visión específica es de mucha fe, de mucha esperanza. Pero ojo, que no somos tontos, no podemos ser bobos. El juego no ha terminado, los asuntos no se han cancelado todavía y necesitan mucho de la veiduría pública. Necesitan mucho de este tipo de programas que generen y levanten conciencia de personas que tal vez, escuchando algunas de estas palabras, siempre tu conducción magnífica, unas introducciones que tú haces que siempre me deleitan y cualquier idea que uno pueda traer, pues no siendo del área, por ejemplo, alguien que no sea abogado, alguien que no sea juez, alguien que no sea Ministerio Público, pues pueda decir, mira, pero lo que está diciendo esta persona lo estoy entendiendo y yo debo poner mi cuota para que esto termine bien. Máxime ahora que tenemos las redes sociales. Las redes sociales han cambiado el panorama mundial desde el punto de vista de la interacción inmediata con las noticias breaking news. O sea, óyeme, cualquier cosa que suceda a nivel de lo que nos interesa ahora con esos casos, al segundo, ya nosotros lo sabemos. Entonces, esa interacción inmediata vía las redes de inmediatamente expresar nuestra aprobación o nuestro encono, nuestro desacuerdo o nuestra venencia con cualquier cuestión, con cualquier situación. Genera un nuevo juego. O sea, el cuento este de que las cosas en este país en los años 70, 80, una buena parte de los años 90. Sucedían y uno se venía enterando al otro día, a los dos días. Si no lo publicaba un periódico, nadie se enteraba o un grupo muy pequeño. Eso se acabó. Eso desapareció. Entonces, ese manejo mediático ya no es posible. Razón por la cual es lo que les comento, que es sumamente importante, vital, para que el proceso termine bien, que nosotros sigamos presionando vía las redes sociales, el que puede escribir en el periódico, pues escribe en los periódicos, el que puede asistir a un programa de televisión, que lo haga. Pero mi primer consejo a la nación es, atentos. El juego no se termina hasta que se termine con una sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tú eres, Manuel Ramón, tú eres un autor de la frase que tú dices, que el pueblo tiene que estar vigilante todo el tiempo. Y es justamente... Los gobiernos no se les deja solos. Exacto. Esa es mi frase. Exactamente. Y el gobierno grande, porque hay un gobierno judicial, hay un gobierno legislativo y hay un gobierno ejecutivo. Entonces, ahora el que está siendo protagonista es el gobierno judicial, es el poder judicial. Entonces, a los gobiernos no se les deja solos. Ese fue un gran error de Nueva República y de una república no muy consciente, llena de buenas intenciones, pero mucha gente con poca o nula preparación, que entonces nos desbordamos durante décadas y más décadas a la buena fe, una buena fe que hasta bíblicamente se sabe que no existe. El hombre tiende al mal. Esa es la llamada con cuspicencia. Al lucro. El afán de lucro, el afán de tener más, el afán de enriquecimiento. Entonces, República Dominicana, no cuentes con la buena fe de ningún gobierno, ni de este, ni de lo que pasaron, ni de lo que viene. Los gobiernos van a ser su ejecutoria fruto de la observación directa que hagamos nosotros diariamente de las ejecutorias de ese gobierno y de la expresión que nosotros hagamos, positiva o negativa, de esas ejecutorias. Es así. Entonces, olvídense del cuento este de que usted nunca iba a una marcha. Olvídese de eso. Olvídese del cuento de que usted nunca decía nada en la calle. Olvídese del cuento de que usted no opina por las redes. No, tiene que opinar. Y señores, ya Trujillo se murió. Y yo hice un programa en una ocasión que pudiera contradecirme, porque el título del programa fue Trujillo está vivo. Y se armó un lío ese día. Pero ¿qué quería yo expresar? De que todavía hay una generación que dice, mira, ten cuidado. Tú estás hablando muy duro. Cuídate. Mira, no salga tarde de noche, que tú sabes cómo están las cosas. Todo eso está bonito en lo que se refiere a la seguridad personal, de que no venga un asaltante. Eso es seguridad ciudadana normal. Pero el miedo a una retaliación política, de que tú estés diciendo algo en contra del gobierno o lo que fuere, eso ya hay que acabarlo. Si nosotros queremos realmente un cambio, es por ahí que tenemos que comenzar. Entonces, yo creo que ahora mismo hay bastante seguridad. A menos que usted no se meta, oígame, directamente, que usted es un testigo del caso de Punta Catalina, o sea, el que usted se exprese por vía de las redes sociales. Olvídense del cuento ese de que le van a caer atrás, que le van a mandar la renta y ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros hemos ido superando poco a poco, de manera dolorosa, pero hemos ido superando esa situación. Manuel Ramón, tú mencionas que la sociedad está empoderada y eso es cierto. Tú mencionas el poder de las redes sociales, que es enorme. Tú mencionas la inmediatez de que conocemos las noticias de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso también nos da una nota, nos da un ejemplo. Sin embargo, si no pasase nada, al final entonces sería peor ante esta coyuntura, porque si habiendo tantos casos señalados con claras pruebas, los mismos de Odebrecht, por ejemplo, que ahora mismo se dice que no hay suficientes pruebas por como fue presentado el expediente, entonces esto hace que la sociedad se desmoralice y se, vamos a decir, polarice en grupos los malos, buenos y demás. Mira, yo no voy a proponer jamás situaciones de hecho ni nada por el estilo, pero tú me llamaste a este programa para que, para darte mi visión de las cosas. Y mi visión es muy clara. Si el poder judicial se equivoca ante lo avasalladora, el nivel avasallador de las pruebas que existen, va a haber problemas sociales que no van a ser convocados por mí, ni por ti. Claro, claro. Escúchame, ni tú ni yo vamos, ni tenemos el poder de convocatoria, ni lo deseamos ni nada. Pero yo estoy totalmente claro, este pueblo no aguanta más. Y yo creo que este pueblo dijo que basta ya. Ok. O sea, definitivamente. Además, es una verdad, un análisis claro. Si los que roban, si los que... Hay grupos, hay grupos de asaltantes callejeros articulados y grupos de asaltantes de corbata que, como dicen... De cuello blanco. De cuello blanco que comenzaron sin cuello, pero se fueron poniendo cuellos, después corbatas, sacos, y salen ahora y dominan la sociedad. Entonces, si ni a estos le pasa nada, ni a los asaltantes callejeros tampoco le pasa nada, ¿qué hacemos los que tratamos de hacer las cosas bien? Y nos quedamos, como dirían algunos jóvenes, desactualizados de lo que es esta cojioca. Entonces, ¿esto le haría un grave daño a la sociedad dominicana? No, fíjate algo. Ese daño se viene materializando desde hace mucho atrás. O sea, la impunidad, el tema de la impunidad, de que estos individuos van a los tribunales y terminan sin ningún tipo de castigo. Eso generó una imagen pública que muchos de estos individuos que están hoy metidos hasta el cuello, yo diría hasta las narices, y cuidado sin más, se motivaron, porque es que no, o sea, desde hace ya más de 50, 60 años, o sea, el relajo, el cuento este de que este es general y no se le pone la mano, este fue presidente. Mira, en este país que caigan presidentes presos. ¿Qué caray? Imagínate, ellos dicen, pero mira que él cómo va, ¿por qué yo no puedo dar un paso más? Fíjate que todas estas redes de corrupción comenzaron pequeñas. Cojo esta poquito aquí, cojo este poquito allá, pero ¿por qué me voy a quedar yo atrás? Y mira el otro cómo va, y me manda el grande, el grande le damos, todos estamos involucrados. Déjame decirte algo, el daño social, el daño social al que tú te referías, es tan grande que la gente en República Dominicana llegó no a aborrecer, sino a envidiar a los corrupción. Exactamente. Hay que me pongan a mí en esa posición. Exactamente. O sea, y eso lo escuché yo de mucha gente que no, que, 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 óyeme, yo no, yo no lo diría a mí, bajo ningún concepto me referiría de esa manera. Pero yo llegué a escuchar personas de un alto nivel de educación diciendo, ay, si a mí me ponen en esa posición. Eso se llevó poco. ¿Por qué? Porque la sociedad, es como la teoría de Rudolf Guillén en Nueva York, el mayor, que fue mayor en Nueva York, bueno, todos lo vieron recientemente como el abogado de Donald Trump, con la, con su famosa teoría de The Broken Windows, de las ventanas rotas. Y fue una teoría que él utilizó, real y efectivamente, para arreglar la ciudad de Nueva York, que era una de las más calamitosas del mundo. Sí, más violencia. Violencia en las calles, robos. De que, de que cualquier propiedad pasaba una, la teoría era más o menos que en cualquier propiedad pasaba un grupete de muchachos y le tiraban una piedra a una ventana y la rompían, se iban huyendo, las risotadas, todo lo demás. Al otro día volvían y pasaban, la ventana estaba rota y ellos seguían de largo. Al tercer o cuarto día ya se estaban metiendo en la casa. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. Claro, es poco a poco. Esa es la teoría de The Broken Windows. Exactamente. O The Broken Windows, de las ventanas rotas. Entonces, esta gente va ensayando. Mira, nos robamos ahora nada. 20 millones de pesos, señores. Increíble, ¿eh? Hablar de 20 millones de pesos. Como nada. Nada. Pero es verdad. Se robaron nada. 20 millones de pesos. Olvídate que en la próxima vuelta son 100. Y así siguieron hasta que este individuo se le sindica manejando 3 mil millones de pesos. Ustedes saben que aquí hay una persona que no ha sido condenada. Ustedes todos saben quién es. Pero yo no la puedo mencionar porque no tiene una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Que el del Departamento de Estado de los Estados Unidos mandaron una nota de persecución porque lo tienen a la vista. de que ese individuo maneja más de 2 mil millones de dólares. Y ustedes saben quién es. El más famoso. Ese mismo. Ese. Entonces, eso en el país, uno ve que estas personas andan libres en la sociedad. Van a los restaurantes. Piden cuentas. Oye, estrambóticas. Y después hasta le tiran fotos a los mozos. Se ve que le tiran fotos a esas cuentas. Y las suben. Y suben las botellas en las redes sociales. Una cosa increíble. Haciendo este alarme. Eso hace un daño social enorme. Al punto de que también yo escuché esas expresiones que dije hace un momento. De gente adulta. Pero yo llegué a escuchar lamentablemente a jóvenes. Dañados. Diciendo, no, yo quiero ser político porque yo quiero tener dinero. Y después no le podemos echar la culpa a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero eso no tienen. Digo, Luis. Y es el ejemplo. Van a pagar las consecuencias. Pero es lo que es el planteamiento que tú has hecho. El daño social. El daño social es muy grande. Es muy grande. Y nos costará generaciones poder repararlo. Enderezar. Tú mencionabas robar de a poquito para ver. Es como en las tarjetas de crédito. Cuando le meten 50 centavos, un dólar, dos dólares. Y de repente le dan a uno un palo. Ya esto es una forma de hacer el mal poquito a poquito. Para ver si el otro está atento. Y entonces ahí viene lo que tú dices. Que a los gobiernos no se les deja solo. Por eso no podemos perder el control de nada nuestro. Las tarjetas de crédito, los estados de cuenta, todo. Hay que estarlo monitoreando, señores. Y entonces después que pasa, la sociedad a nivel privado también se daña. Claro, claro. Porque yo te estoy hablando de personas que dicen, ay, ojalá yo estar en ese puesto. Eso es aspirando a una posición pública. Pero entonces tú ves a los comerciantes inventando también. Claro. Y se componen. Es una componenda. Porque no es verdad que solamente los políticos roban en estos países, principalmente de América Latina nuestro. Son componentes también con empresarios y generalmente empresarios poderosos. Vámonos a la pausa, Mano Ramón. Volvemos de inmediato. Amigos, conversamos con el licenciado Mano Ramón Vázquez Perrota sobre el estado del nivel judicial en nuestro país. Mano Ramón, ¿qué pasará con el caso de Brecht que tanto la misma hoy procuradora, Miriam Germán, dijo desde el principio que el caso no estaba bien instrumentado? Hemos visto que está ahí semimuerto. No es que se le está dando curso, pero no vemos como cuál será el final. Hay otros casos abiertos después de este. Operación Caracol, operamos con el Coral. ¿Cuál es la otra? Sí, entonces... La disculpo. ¿Perdón? La antipulpo. La antipulpo que, bueno, fue la que más sacudió, donde está involucrado el hermano del presidente de la República. Cosas muy serias están pasando en este país. Y como todos decíamos que se veían venir, porque esos mismos videos que se pasaron durante... cuando se fueron a buscar a los imputados, ya lo habíamos visto, estos videos. Este de las muchachas, ya lo habíamos visto. Entonces, pero no es lo mismo ya verlo todo en esta estructura de corrupción. ¿Cuál es... ¿Qué tú crees que va a pasar con todos estos casos? Como tú dices, tú no tienes una bolita de cristal, pero con tu experiencia como abogado y según las pruebas que tienen en estos casos, tú pudieras darnos una apreciación interesante. Sí, mira, es importante tal vez que yo le esclarezca un poco el panorama al público en general sobre lo que está sucediendo. Nosotros estamos en una fase de instrucción del proceso dentro del fondo ya, del conocimiento del fondo del expediente. Entonces, estamos en un momento que se llama de acreditación de las pruebas. O sea, esas pruebas que fueron aceptadas a nivel de juzgado de la instrucción, pues entonces tienen una a una que acreditarse por lectura, por exposición dentro del juicio de fondo. Ahora bien, recientemente tuvimos una situación en la cual las magistradas rechazaron y anularon, por así decirlo, sacaron del expediente unas pruebas muy importantes que eran las delaciones juradas, las delaciones premiadas de los administradores de Odebrecht. Entonces, esa era una pieza importante. Yo no te voy a decir qué vital, porque si la anularon, entonces se acabó el caso. Y no, ese caso no se va a acabar. Ahora bien... ¿Por qué no eran válidas? Es la pregunta que todos nos poseen. Mira, ahí vamos, y eso es sumamente molesto. Sí. Bueno, nosotros tenemos una Escuela Nacional de la Magistratura y una Escuela Nacional del Ministerio Público que se encarga de la educación continua de los magistrados, jueces y del Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con ello? Yo creo que mi preparación como abogado depende de la lectura autoimpuesta que yo tengo de todas las noches. O sea, aparte de la preparación que debo tener diaria para todos y cada uno de mis casos, no hay un día en la noche que antes de ya yo irme a descansar no me nutra con doctrina, jurisprudencia, con otras vías de preparación. Los jueces tienen una preparación continua y el Ministerio Público también, de carácter colegiado. O sea, hay una escuela para eso, para prepararlos bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero comunicarle al público general? Que nadie, nadie se va a comer el cuento, y lo voy a decir muy llano, muy pueblerino. Nadie se va a comer el cuento ese de que esas pruebas, esas delaciones premiadas que eran importantísimas, no voy a decir vitales, pero importantísimas, fueran depositadas supuestamente sin traducción al español, sin traducción legal al español. Eso no se lo va a creer. Y puede ser que no hay, que hayan sido depositadas. Manuel Ramón, puede ser que hayan sido depositadas, dos opciones. Primero, puede ser que hayan sido depositadas, traducidas y se las hayan sustraído. O por el otro lado, en caso de que no hayan sido depositadas, traducidas, ¿no hay algún mecanismo para que se traduzcan ahora? Las dos opciones. No, después que ya se inició el proceso de fondo, si la prueba se depositó mal, pues ya no hay forma de revertir. Ya lo que sí, por ejemplo, hay un proceso especial para la introducción de nuevas pruebas que no se tenían anteriormente y vienen al redil de manera inopinada, pues hay una posibilidad de que se introduzcan. ¿Tu opinión es que la sustrajeron, Manuel Ramón? No, yo no, mira, yo tengo que ser serio y responsable. Yo no puedo aquí argumentar de manera alegre. Lo que yo te quiero decir es que hay un culpable de que eso sucediera. Claro. Eso no sucede. Sea por sustracción o por omisión. Eso sí te lo digo yo responsablemente. Claro. Y me la juega. Ahí hay que buscar a alguien quién fue que hizo eso de esa manera. O que retiró la documentación, como tú dices, o que la ingresó de manera irregular. Pero, Manuel Ramón, aunque ese haya sido el debido proceso, aunque el debido proceso diga que tienen que estar traducidas, el hecho de que existan, aunque estén en otro idioma, no es una prueba que tienen que dar un espacio para que esto se aclare. Porque la prueba está ahí, aunque sea en otro idioma. ¿Cómo va a ser que no se tome en cuenta? Ya no ha lugar. O sea, ya esas en específico ya fueron retiradas. Wow. La cuestión, la cuestión, y tenemos más de 100 pruebas adicionales. O sea, no quiere decir que con esto se cayó el caso. Para nada. Y reitero algo. Yo no tengo ninguna animadversión contra ninguno de los encartados, contra ninguno de los imputados. No, yo tampoco. Ni nadie. Claro. Y que libre Dios de que resulte condenado un inocente. Claro, por supuesto. O sea, está dando su oportunidad constitucional, moral, apropiada desde el punto de vista humano, para que se defiendan y que establezcan su razón. Pero no que vengan a ganar el partido, y que por una cuestión técnica. No, ahí no. Eso no lo vamos a aceptar. Entonces, por eso les digo que el manejo, y concateno esto con lo que decía de manera inicial, que como esto resulte al final, y que tenga que ver con algún tipo de tontería, de que habían unas pruebas que no estaban traducidas, porque ¿a qué voy con esto de la traducción? Señores, eso se le acepta a un, ¿cómo te digo?, al señor que hace la limpieza. Claro, por Dios. En la Procuraduría Fiscal, en la Procuraduría General de la República. El señor que hace la limpieza se le acepta. Y en caso de que hubieran sido aceptadas... Perdón, déjame te... Sí. Voy a cerrar la frase. Sí. A un fiscal nunca. No se le acepta. Entonces, ojo, esas pruebas no fueron depositadas por estos fiscales, sino los anteriores. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí, y no estoy señalando a nadie, porque no puedo... A mí, constantemente me preguntan en las radios y en la televisión, pero ¿quién tú crees? No, es que yo no, jurídicamente y moralmente, yo no puedo aquí hacer un juicio y decir que fue fulano o mengano. No puedo. Pero lo único que yo sí puedo decir responsablemente es que hay que buscar un culpable. A eso voy, Manuel Ramón. Entonces, ese es un proceso que hay que abrirlo. Eso es lo que te quiero preguntar. Entonces, es fácil determinar quién aceptó, porque vamos a decir que la aceptaron sin traducir. Entonces, tenemos que darle una sanción a esa persona y señalar, decirnos a nosotros los dominicanos quién fue el responsable de que esto haya sido aceptado sin traducir. Eso es lo mismo que puede hacer la justicia dominicana, pero se va a hacer. Y fíjate, en un caso tan serio como este, y tratándose de la prueba número uno, o sea, en el inventario... Escúsenme, pero es que estas son cosas que generan ya la risa. Miren, en el inventario de depósito de documentos, es numerado, la prueba número uno se depositó mal. Eso no es verdad. Entonces, continuemos. ¿Qué otra cosa tú quieres saber? Bueno, la verdad es que... Pero la misma... Y eso hay que resolverlo. La misma procuradora, cuando vio esto, debió haber reaccionado desde antes, aunque ella lo dijo claramente. No sé, la verdad, no sé. Esto en cuanto a Odebrecht y los otros casos pendientes, Manuel Ramón, para después también hablar del código penal, que tanto hemos hablado en este programa desde hace años, ¿qué va a pasar? Pero háblame de los otros casos pendientes. Sí, bueno, o sea, en la palestra tenemos el caso de Odebrecht, el Antipulpo, el Coral, que es este ya... Este último. Es bien reciente. Entonces, ¿qué te digo? Esos expedientes, ninguno está cerrado. Lo que hay es una... El que más adelantado va es el de Odebrecht. Pero, ¿qué sucede? Lo que hay es una gran tensión nacional por el desenlace. O sea, el pueblo dominicano no es abogado en su totalidad, pero tiene sentido común. Entonces, las audiencias están siendo televisadas. Mal que bien, estamos formando pequeños abogados, brigadas complejas, de pequeños abogados que de oído ven y de vista, ven y escuchan cómo se maneja el abogado, cómo plantea las cosas. Y el derecho, en sentido general, es de mucho sentido común. O sea, normalmente la ley no te da brincos sociales de que te ordena algo que tú no te lo imaginarías. Por ejemplo, tú puedes ir de visita a Inglaterra y lo más que se te puede olvidar en Inglaterra es que los vehículos transitan a mano izquierda, no a mano derecha. Eso es lo más que se te puede olvidar. No te lo van a perdonar, pero ponga... Eso es lo más que va a suceder. Pero tú sabes que tú no puedes agarrar a una persona por el brazo y maltratarla. Exacto. ¿No es verdad? Tú sabes que tú no puedes ir a una tienda, comprar algo y salir por la puerta sin pagarlo. ¿No es verdad? Entonces, lo que te digo es el derecho tiene mucho sentido común. Y aunque tú no hayas estudiado en las escuelas de derecho, aunque tú no tengas una cultura jurídica, el derecho es un fiel servidor de la realidad y por eso la sigue a su paso. ¿Por qué tenemos hoy una ley de delitos electrónicos? Porque se disparó en una escalada ese tipo de delictualidad. Si no, ni siquiera hubiésemos hablado de eso. Pero en un momento determinado se vio que ya tenía un efecto, un impacto social. Como acabo de decir, el derecho es un fiel servidor de la realidad y se creó una ley sobre crímenes y delitos de computador y alta tecnología que la tenemos aquí. Manuel Ramón, yo he oído a varias personas diciendo que lo que se ha desatado es una cacería de brujas en cuanto a una persecución política de funcionarios del pasado gobierno. ¿Qué crédito le das a esta afirmación? Mira, yo le daría menos 7,550. O sea, mira, eso que se lo vayan a decir a otros. Todo el mundo sabe el atrociño que aquí existió y que ahora está saliendo a la luz. Hablemoslo claro. Pero todo el mundo sabía y estaba pendiente de todos estos actos de corrupción. Ahora ya se están evidenciando. Pero nadie va aquí a decir que eso se trata de una persecución política. Pero no están ahí las casas, las cuentas de banco. Ahí está todo. Ahora, reitero, yo no soy juez. Yo no puedo concluir aquí y simplemente decir que no, que eso fue rojo. No, yo tengo que darle la oportunidad de que esos imputados digan que se sacaron la lotería o que tenían un tío rico que vivía en Suecia y le envió todo ese dinero. Tengo que darle esa oportunidad. Bueno, la verdad es... Pero, animalmente, todo el mundo sabe lo que hay ahí. La verdad es que cuando yo oí hablar al señor Adam Cáceres, que no lo conozco, a mí me dio incluso mucha pena porque yo me lo encontré como que estaba hablando con mucho sentimiento, pero después que presentaron las pruebas me he dado cuenta que, no sé, parece que... No. Parece que hay una gran actuación en sus palabras. O sea, todos tenemos una historia familiar en la que sabemos muy claramente cómo nuestras familias han adelantado en la vida. Y todos sabemos que ningún familiar nuestro, tío, primo, hermano, padre, madre, adelantaron en dos años a nivel de 3 mil millones de pesos. Bueno, el que ha trabajado. ¿Tú tienes alguno? No, el que ha trabajado y se ha guamiado la yuca. Sabe que esto no es fácil. Vámonos a la pausa, Manuel Ramón. Volvemos. Bueno, Manuel Ramón Vázquez, Perrota, nos acompaña en este programa y a mí me gustaría, Manuel Ramón, además de algunas, algunas pinceladas que tú me des sobre qué cambiaría con este nuevo código penal y también qué le falta al código para que salga como debe ser. También me compares nuestro sistema judicial con el de América Latina, donde, por ejemplo, si nos vamos al caso de Odebrecht, en casi todos los países donde se ha juzgado hay personas... Tienen condenados. Exacto. Han sido condenados y demás. ¿Cómo compararías nuestro sistema judicial con el de la región? Perfecto. Mira, antes de entrar ahí, simplemente un pequeño comentario sobre que todo lo positivo que ha estado sucediendo en los casos de corrupción crean que en un 92%, yo le voy a dejar un 8%, tiene que ver con la atención pública de esos casos. Es cierto. Sigamos a... Eso es lo único que les quiero decir. Es cierto, sí. No bajen la guardia. Eso es verdad. Y si el sistema falla, bueno, ya yo lo advertí. Sé que van a haber... Y cuando digo que falle, no es porque... Ah, que no condenó... No, 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 no. Es que claramente se entienda que no hizo lo que tenía que hacer de acuerdo con todas las pruebas y con todo lo que se le ha depositado. Bueno, dicho eso, te comento con alegría el arribo de, bueno, todavía proyecto de código penal que ya está a la vuelta de la esquina para tener una... Ya un desenlace final porque el código que nosotros tenemos data de 1810. O sea, en su texto con muy poco cambio. Entonces, ¿qué sucede? Los nuevos tipos penales se habían quedado atrás. El poder de asimilación que puede tener un código penal es muy restringido porque una de las primeras reglas del derecho penal es que es de interpretación estricta. O sea, en un código penal tú no puedes hacer alargamientos de decir, bueno, mira, un robo por computadora yo lo voy a asimilar 100% al robo por vía física. ¿Por qué no? Porque hay elementos que se quedan en el aire y por eso se emitió, como digo, o como comento de nuevo, por ejemplo, una ley especial en ese sentido. Ahora bien, de manera codificada ya se le debía a la sociedad dominicana un código más moderno que integrara elementos nuevos como, por ejemplo, el cúmulo de pena que yo lo veo muy bien. Nosotros anteriormente no teníamos el sistema o teníamos el sistema de no cúmulo de pena. Ahora vamos a tener el sistema con el cúmulo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el sistema anterior una persona cometía toda una serie de hechos delituosos que finalizaban con el más fuerte. Entonces, a esa persona se le juzgaba y se le condenaba única y sencillamente por el caso más fuerte. por ejemplo, no hay nada más grande que el asesinato. Pero, si, por ejemplo, para cometer ese asesinato la persona incendió un local, si se robó un vehículo, todas esas cosas que culminaron con un asesinato no se tomaban en cuenta y simple y sencillamente se le daba una sola pena por el asesinato. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Que en un mismo hecho como el que yo he relatado, a esa persona se le va a poner la cantidad de años que determina el juez por el asesinato, otra cantidad de años por el incendio, otra cantidad de años por el robo. O sea, se le va a poder ir acumulando la pena y esa persona puede terminar con una cantidad de años importante. Entonces, esa es una. Después, por ejemplo, costas que el legislador se ha ido dando cuenta que hacían falta, como por ejemplo, y no quiero aminorar con un tema que parecería como superfluo, pero no lo es. Por ejemplo, el bullying. El bullying o el abuso, el acoso a nivel de las redes, a nivel colegial. Óyeme, en ocasiones desencadenó hasta en suicidios de jóvenes que no aguantaban o que no aguantan ese tipo de presión. Entonces, se está regulando ese tipo de actuación. Algo que a mí me pareció no magnífico, no, maravilloso, que es la persecución por el abandono de envejecientes. Ay, sí. Tú sabes la cantidad de personas que después de haber sido honestos, serios, trabajadores, buenos padres, buenas madres, de haber sido estrella fulgurante de la sociedad dominicana. abandonados por los hijos. Es cierto. Eso, eso, usted, bueno, entre, entre gente de cierto nivel de educación, no, no, no se va a ver tanto, pero ustedes no saben la cantidad de fenómenos que se dan de ese tipo. Usted, como te digo, y así un sinnúmero de situaciones más que son de nuevo cuño, son figuras de nuevo cuño que se están introduciendo en el código penal, las anteriores se están refrescando, se le están dando nuevos elementos para poder ser perseguidos esos tipos penales de manera más eficiente, y yo celebro realmente en gran manera ya el arribo final en el momento que se dé para de ese nuevo código penal. en lo que se refiere a la cuestión de nuestra vida judicial como país en contrapeso con las del área y vamos a poner Latinoamérica porque por ejemplo ya países más desarrollados sabemos que tienen un mayor nivel de desarrollo. Ahora bien, yo quiero que no se pierda de vista algo sociedad dominicana en Estados Unidos hay jueces sinvergüenza y los meten presos para que ustedes sepan en Canadá hay ministros sinvergüenza en Japón no los perdonan y en China también en China ustedes saben lo que le hacen bueno ustedes saben lo que le hacen en China los visitan una comisión y le dejan un arma para que la misma persona resuelva si quiere morir con honor ustedes eso lo saben entonces en todos los países del mundo hay corrupción la gran diferencia es cómo se lo toma la sociedad en cada caso en particular cómo la sociedad sueca toma el tema y aborda el tema de la corrupción porque hay suecos sinvergüenza pero lo hemos visto hay videos hay videos de cómo se llama de congresistas que hasta lo echan en la basura la sociedad no le no le no le toma juego esas cosas y los filman y los tiran a la basura de cabeza porque son sinvergüenza después no se ve más nada si le dan seguimiento a nivel jurídico hay que ver cada cada caso en particular a nivel de latinoamérica latinoamérica inclusive centroamérica señores ha ido creciendo con como como les diría con algunos puntos luminosos como costa rica y guatemala queremos decir que latinoamérica ha resuelto todo y centroamérica y estos países que yo he mencionado no pero ya tienen presidentes presos desde hace tiempo entiendes a nivel del perú o sea señores hubo un presidente alan garcía que prefirió hasta suicidarse sabiendo lo que venía detrás de la persecución que le estaban haciendo y que fueron presidentes sindicados con el caso el mismo caso de brecho en brasil ni se diga de ahí es que vienen todas las informaciones que nosotros tenemos entonces que decirte en sentido general no contemos venezuela porque es un país que es un desastre olvídense de venezuela y con mucho dolor porque a mí Venezuela me duele pero el gobierno me importa un cacahuato ustedes saben que el gobierno ancho o sea el gobierno judicial ejecutivo legislativo es un desastre pero o sea latinoamérica en general ha demostrado hay puntos luminosos de madurez y república dominicana que ha sido punta de lanza por ejemplo en que no se me caigan para atrás en tecnología yo quiero que ustedes vayan no voy a mencionar países específicos para no para no generar susceptibilidades pero hay países de latinoamérica que usted todavía tiene que esperar para sacar una llamada internacional de los grandotes de los países más grandotes y usted todavía hoy usted va a generar una llamada de larga distancia y usted tiene que esperar que el operador le conecte y un sinnúmero de cosas república dominicana es líder a nivel del continente evidentemente perdón de su parte latinoamericana a nivel del uso de las tecnologías entonces tenemos tenemos un minuto Manuel Ramón nos queda un minuto ok resumiendo porque el tiempo es el que dicta nosotros tenemos un compromiso continental porque mucha de la vista latinoamericana aunque ustedes no lo crean está encima de nosotros que hemos sabido hacer bien las cosas en muchísimos aspectos por ejemplo el manejo de la pandemia no quiero no quiero ser súper abundante pero en lo que se refiere al aspecto de seguridad jurídica y estado de derecho nosotros le debemos al continente una clase muy especial de lo que es nuestro carácter y nosotros lo tenemos y yo creo que ya se ha encendido a nivel público el que ese carácter se exprese y con intensidad y ahí estuvo y ahí estará la plaza de la bandera y el monumento de Santiago de testigo de las veces que la república dominicana ha dicho basta ya y no vamos a permitir que este sueño este anhelo compartido de nación de república nos lo dañen una serie de individuos que cuando tú lo sumas son los menos son pero los menos son mucho menos lo malo es lo que más se ve pero son mucho menos claro que sí entonces en conclusión república dominicana buena positiva estudiosa adelante adelante nosotros somos gente buena no podemos dejar que nos dañen nuestro país un puñado de malhechores cuando se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por todos estos comentarios reflexiones que bien que nos vienen en este momento tan delicado que vive el país donde hemos visto que un puñado de rufianes se han hecho cargo del dinero público y eso nos duele a los dominicanos hasta la próxima amigos muchas gracias Manuel Ramón muchas gracias